Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos, este es el nivel de autor llamado Tomb of the Gods Nivel de autor creado por Castle RK, y vamos a continuar en la segunda sala de las serpientes Vale, está grabando, perfecto, donde lo dejamos, vamos a tratar de llegar a la segunda paranca de salto El objetivo es abrir tres puertas, tenemos abiertas dos, no, tenemos abierta una de ellas, y hay que abrir dos más, una de las restantes La vamos a poder abrir yendo por aquí, pues lo creo, es el camino que habíamos descubierto al final del anterior vídeo Y vamos a tratar de llevarlo a cabo, vale, sí, parece que es por aquí Ok, por esta grieta Cada sala aquí tiene su historia y todo en este nivel de autor La sala de las serpientes que lo explicó Lara a la Elena Fisher, esta en el anterior vídeo Que a lo mejor Elena no se llama Elena, no sé, a lo mejor aquí se llama de otra forma o algo, es posible También es posible que aquí en vez de una palanca hayan dos, por cierto Eso no lo sé, hostia, y barra ese gimnasio de estas de aquí para balancearse Juhu, qué bien Pero los tramos de barras siempre me han encantado Eh, sin selección, pues no, no seleccionamos una escena, seleccionamos una partida para cargar Nada más Ah, me voy a poner, a ver, ahí arriba, sí Es una pena que no podamos apagar la linterna cuando queramos Pero bueno Por lo demás, todos son ventajas Una pena que Lara no tenga sus dos pistolas como de costumbre, solo tiene una Bueno, la munición es infinita de todos modos, no ocurre nada No ocurre nada, hombre Nada extraordinario Y de momento el nivel me está pareciendo muy adictivo Bastante, bastante No sé si habrá que saltar esa barra desde aquí Ni de puta coña, está demasiado lejos No, 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 no Pues... Habrá que valorar opciones Voy a tratar de tomarme un trago de cerveza A ver... A lo mejor hay que hacer un salto plátano Que no creo, pero bueno Ir para aquí servirá para algo Y ahora sí Joder, voy a caer las más tontas Esa caída ha sido muy imbécil ¿Por dónde será? Por ahí al fondo Joder, pero es que hay varios caminos aquí, ¿no? Hay unos jarrones al fondo Que podría romper si quisiera Pero no, no quiero Yo no querer Por ahora al menos Hostia Está diciéndonos que Este bloque parece roto y tal Y que lo podemos empujar Correcto Correcto Brilla de un color diferente Bueno, brillar Está más oscuro No sé El caso es que podemos hacerle esto Así que el camino es por aquí Nos ha dado la pista Lara, ¿eh? Que si no Me hubiera podido costar bastante Darme cuenta Bueno, la idea era Ir a la parte superior del tirón Pero vale Aquí está bien también O no está bien Va a costar, ¿vale? Paciencia Ya Pero es que no sé qué hacer Sigo por aquí Es que tendría que haber ido A la parte posterior Es que me cago en la puta No sé si me He equivocado A la hora de balancearme Por la barra esta Tendría que haber ido A parar ahí arriba, creo No sé, tío Bueno, vamos a probar por aquí Yo qué sé A lo mejor hay que dar un rodeo Y subir por otro lado Muy bien ¡Ay, coño! Hay que seguir por aquí Hombre, lo mismo hay en exceso de grietas, ¿eh? Creo yo Que son demasiadas ¿Y ahora qué? O hacia arriba O hacia atrás Hacia atrás Muy bien Vale, vale Estamos cerca ya No estamos tan lejos De la zona Donde está la palanca Está un poquito más allá arriba A ver Un poquito Vale, aún queda Aún queda más Más de lo que yo pensaba O sea Después de saltar por la barra Yo pensaba que iba a ir A parar arriba Pero no ha ocurrido eso Pero bueno Vamos a seguir por aquí Que creo que Sí, sí El camino sigue Por suerte Creo Espérate No sé No sé Si he subido Algo Si estoy en el mismo Puto sitio De antes Que me Da la sensación De que estoy En el mismo Puto lado Se ha quedado La vuelta Para parar Aquí de nuevo Pero, ¿qué coño? Pues sí Hay que Ir a la parte de arriba Esto Solo me ha llevado A un rodeo De mierda Joder ¿Me podrían dejar Nunca hay Salida Yo que sé O sea Hay que Llegar arriba No aquí Por la barra Sí Creo que Ya sé A dónde Hay que ir Joder Vale Había que agarrarse Aquí Y no lo hice Ahora sí Ah Sí Sí Ese salto Tío Que es el De los saltos Más sencillos Sí Venga Oña No puedo estar Me callando Por ese Sí Hay que dar Un rodeo Bastante aburrido Lo sé Elena También me he dado cuenta Si sabes Un camino más corto Cero interruptor Solo dímelo ¿Te aseguro? ¿Qué tareas? O algo así Ha dicho Eso es lo que yo pensaba Dice Fíjate que Hasta la autora Ha pensado O autor En que el camino Para el jugador Era bastante aburrido Y ha metido Esta frase Ahí de rellenos Qué guapo Lo de las conversaciones Mola Aunque la mayoría No las entienda Lo de las conversaciones Está muy bien Esa barra Esa barra de ahí Está para algo No lo sé Pronto Lo sabremos A lo mejor Está para decorar Y ya Ah no No es un bloque De esos Esta barra Ahí Pero Ajá Vale 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 Creo que hay que saltar aquí Por aquí Vale Ahora por esta grieta Madre mía Es esto Uy Quería Bueno da igual Es enorme Esta sala Y de altura Y todo Wow Por fortuna Está bastante claro El camino Pero bastante claro Y bastante claro El objetivo También Si no Aquí me podría perder Una hora Tranquilamente Vale Hay que subir arriba Así que vamos a girar La esquina Y ya está Joder La culata de madera Como que tiene ¿Veis esa parte Como que parece De madera De la pistola La culata esa No hay más caminos Por los que ir Tenemos que saltar ¿Saltar a dónde? Este es un buen Lugar para salvar el juego Nos está diciendo En resumen Claro ¿Por qué no? Si tampoco es un salto Tan difícil ¿No? No sé Qué tipo de salto Nos están sugiriendo Que hagamos Ah Espérate Desde aquí Vale Vale Desde aquí Allí Hostia Pues es difícil Este salto Sí Pero es eso Indudablemente Es eso Vale Desde la parte Más alta Ahí No debemos estar Nosotros Nosotros Está interesante El concepto Cuanto menos Pero Y ahora Y ahora una cosa ¿A dónde cojones voy? ¿Tengo que bajar Por donde he venido? ¿O qué coño Tengo que hacer yo aquí? ¿No hay una palanca de esta Al perro? Vosotros Imaginaos El nivel de torpeza De Lara ¿Eh? Vamos Para lincharte a palos Lara Para lincharte a putos palos Coño Ahora hay que bajar ¿No? Coño No Bueno Sí, sí, sí Está bien Está bien Está bien Está bien Ok Me parece válida Tu forma de bajar Lara Aunque sea así Tan A la desesperada Ahora ya está No sé Dónde estará ahora La tercera Así que no lo sé Solo espero Que no esté en esta sala Sino que hay una tercera sala De las serpientes O algo de eso Y esté ahí ¿No? Ese hueco nos lleva Donde las puertas Así que vamos a ir por aquí Primero Bueno, por aquí no hay nada Creo Un momento A ver si me acabo la cerveza Suspiro Bueno, suspiro no Pero bueno Venga, ahí queda es poco O sea, ahí queda poco Mejor dicho No me quedaba Casi nada Por aquí es por donde Cayeron las rocas En el anterior vídeo Sí, sí, sí Fueron cayendo por aquí Y nada La cosa es que hay que abrir Esa tercera puerta Tengo ni puta idea De por donde Se va La última zona Vamos a retroceder A ver Uy Hay una pendiente De esta Es inacabable Vamos a ir por la zona Hacia donde se acceden Las puertas Como hicimos en el anterior vídeo ¿Vale? Qué inteligente soy Tío Nunca cierro Las redes sociales Del todo Cuando grabo Bueno, nunca no Pero me olvido Muchas más veces De las que De las que quisiera Por aquí Estaban el acceso A las puertas Estas Claro Es que son tres Debería haber Otra sala De las serpientes De esas A lo mejor Está en la parte inferior Y no No creo Pero bueno No sé Qué dice ahí Lara Algo de luz Luz Estar perdido No sé No sé por qué Suena el sonido Del secreto Cuando va Cuando va A hablar Lara y la otra Es porque nos preguntan Si tenemos armas O no No tiene sentido Eso ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Para qué Esas preguntas Anodinas De las que No vamos a sacar Tajada No sé ¿Dónde está La tercera cosa Que abre la puerta? A ver A ver A ver Hay algo por aquí Por aquí arriba Hay algo Sí, 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 sí Se puede ir hacia arriba Por esta sala Pues mira Debe de ser por aquí ¿Dónde está La tercera cosa De estas? Vale De atrás Joder Es que con la oscuridad Ah, mira Debe de ser Esta misma ¿No? Esta palanca Entonces no hay Una tercera sala De las serpientes No No la hay Para nada La tercera palanca Estaba justo detrás Aquí arriba Por cierto No sé si este nivel Tiene secretos o no Es un nivel tan peculiar Que capaz que no tiene Ni secretos Me acuerdo Un nivel de autor Que tampoco Tenía secretos Hasta llegar a cierto nivel Al cuarto Algo así Que era uno muy Uno de esos niveles De autor curradísimos Que salen a veces Llamado Hiper squad De psico Y En ese nivel Hasta el cuarto nivel O así O el quinto No había ni un solo secreto Hemos llegado A los últimos guardianes Pues siéntate Relájate Matebusters No sé Qué cojones Me estás ¿Tenemos? No sé A qué se refiere Con el tema De la tablet No tenemos Ninguna tablet Que pueda servir A modo de diario Cosa que si pasa En ciertos niveles Pero en este no No sé No sé si es que hay Como Letras En las paredes No sé si forman letras Bueno Las paredes están Coloreadas Cada una De un Bueno De una forma diferente Esa de verde Esa de azul No podemos Usar las armas Aquí No sé por qué Nos las han arrebatado Sin ningún motivo Vale Esto se puede mover Por lo menos Esto se lo podemos Usar En linterna Bien Por lo menos Un algo Tío Podemos mover Todos estos Jarrones Aquí ¿Qué sentido Tiene mover Esto ¿Qué coño Tío? Cada jarrón Tiene un dibujo Distinto Algo ¿No? ¿Verdad? Hay muchísimos Jarrones Por aquí Pero muchísimos ¿Eh? Aquí le metí Algo ¿Se empujamos Su jarrón Ahí? ¿Pasará algo? Yo creo que se puede Empujar cuatro millones De cosas Hostia Maravilloso Claro Bueno No es la forma Legal Esto O sea Prefiero No llegar Allá arriba Así Hostias Por ahí No será Por donde Hemos venido ¿No? Porque en caso De ser así Todo estaría Derrumbado No, no, no Creo que no Aquí Tiene pinta Que hay un puzzle Tremendamente Duro Ah, vale Hemos venido Por allí ¿Y los de los jarrones Para qué será? Para sostener Las columnas O algo Para hacer que Todo se venga abajo Y se abre La salida No sé No entiendo La disposición De esta sala Ahora empujo Uno de estos Y no pasa nada ¿No? Ah, que no puedo Ni empujarlo No me deja A ver Al otro lado No me deja ¿Por qué coño Están estos jarrones Aquí si no puedo Empujarlo? No tiene sentido Eso A ver Este No Ya ¿Pero qué pasa De esta sala? A lo mejor Están para decorar Y ya está ¿Eh? Vamos ¿Se puede hacer Una puta mierda Aquí con esto? O sea ¿No me dejan Empujarlo? Pues nada No será Los jarrones Entonces Tenemos un camino Por aquí arriba ¿No? A ver No ¿Qué será lo que hay que hacer aquí? ¿Eh? ¿A ver esta columna Con una rampa? ¿Puede ser por aquí Entonces? ¿O están todas las estructuras Construidas para que se pueda subir así por ellas? ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé Supongo que será alguna cosa de escalada Lo que hay que hacer aquí Pero no sé por dónde Porque esta Esta zona está repleta De sitios a los que subirse Pero repleta Bueno 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 ¿A ver por aquí? Ahí arriba no llego Joder Nada No se puede tampoco Por aquí parece Sí Lo único Hubiera Hubiera alguna grieta En alguna pared En alguna pollada Así Vale Vamos a tener que mirar Un rato largo Por aquí Hasta descubrir Ese puto sitio Por el cual Podamos emprender Alguna acción Que no sé ¿Cuál será? Yo creo que todo radica En buscar el lugar Con la columna De arriba Saco la columna Un lugar donde haya Un Una grieta En la columna Y a partir de ahí Yo creo que todo es más fácil Pero claro Si no sabemos por dónde Hay que proceder Pues mal Bueno Por aquí Por ejemplo Que no Yo no veo nada Factible O sea Lo único Intentar llegar Es al fondo Pero vamos No, no, no dudo No, se va No sé No sé No sé No sé No sé No sé si La cosa va con Los jarrones Si va con Las caladas Ahora ya no sé A lo mejor Hay que ir por un hueco En el suelo A lo mejor Hay que salir De esta sala Directamente Que no creo No parece tener Mucho sentido Que aquí Se esté Sin hacer nada Vamos a probarlo Pero vamos No creo Que haya que pasar De largo Esta es una Sala secreta Pero el hueco Es muy pequeño No puedes entrar Tenemos que encontrar Otra manera A lo mejor Puedes abrir Ese hueco Más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abrimos Más el hueco? Con dinamita No tenemos Dinamita Ya lo sugirió Hablar en el anterior Vídeo Creo ¿No? Lo de la dinamita No tenemos dinamita No podemos sacar Dinamita De un sitio así Estamos con un puto Templo Que no estamos Con una fábrica De explosivos Coño No sé No estamos en la ciudad En donde podamos Y plantarnos En un centro Y comprar Materiales Para fabricar Explosivos Que esto es un puto Templo Que aquí no hay recursos De ese estilo Coño No Lara O quien haya dicho Lo de los Bueno si Lara Fuiste tú ¿No? La que dijo Lo de la dinamita Bueno pues Olvídate De esa idea No 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 es elocuente Lo de la dinamita No No se puede hacer Lo de la dinamita O mucho una palanca O algo Que derribe Una roca Sobre el hueco Y lo abra más No se No se Que habrá que hacer Realmente No se Estos mensajes Mensajes Esquidípticos Que aquí puede que No lo sean Tanto Es que no voy a encontrar Nada No voy a encontrar Nada Tío No si Se me parece Perfecto Pero Me parece Maravilloso Esto se acaba Aquí Lo de los Jarroneses Ay Dios ¿Por qué ahora sí? No sé por qué ahora me deja O sea Arrastrarlo se me deja Pero empujarlo Se hace a uno de los lados No Entonces Si hay que hacer algo Con los jarrones Vale 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 ¿El qué? No lo sé Pero algo Bueno Por ejemplo Este jarrón verde No sé a dónde Podríamos empujarlo Que no A ver A los laterales En la columna Esta es No sé No sé ¿Qué cojones Va a servir aquí Hacer este tipo De mierdas? Bueno Este no podemos Empujarlo De hecho ¿No? O sea A lo mejor Lo podemos arrastrar Desde aquí A lo mejor Lo único que hay que hacer Es cambiarles La orientación Y ya está O sea Colocar este En donde estaba el otro Aquí Y el otro En la otra baldosa No sé con qué puto propósito Pero bueno Bueno Este está bien colocado Parece Este está bien colocado Si no No habría saltado Esa cámara ¿No? O sea Pero el factor Que sea Parece que hay que hacer eso ¿No? Entonces sí Esta parte de aquí Es un puzzle En todo su esplendor Aunque a mí no me resultan Los puzzles Estos esplendorosos Precisamente Pero bueno No me suelen gustar Mucho Ni Sin el Mucho coño Joder Que quiero empujar El otro para allá ¡Ay Dios! Tipa puzzle Y ahora Con puto olor de cabeza Sí Esto lo estoy grabando El mismo día Ay Pero bueno Oye Así se le añade Validad al nivel Tampoco Lo considero Algo tan negativo Pero es que Este es un puzzle Que pistas las justas Mi niño No tiene pistas No No sé Claro Ya 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 Deja de correr Hacia la Putanada Bueno de caminar Ya está Al otro lado Entonces A ver Si Suelta la cámara Esa de nuevo Porque si salta Es que lo hemos colocado Bien Si no No sé Hemos hecho Un estropicio Dios Ojalá que sea aquí Tiene pinta de que sí Por la imagen del suelo Sí Tenía pinta de que sí Por la imagen del suelo Y espérate Que el puzzle A lo mejor era esto Y ya está Este jarrón Debería de ir ahí Vale Pero no lo vamos a volver A colocar Porque El juego ya ha contado Que lo hemos colocado Una vez Si hemos colocado El objeto una vez Y luego lo sacamos de ahí De igual El juego sigue contando Como que el objeto Está colocado en su sitio Así que lo que vamos a hacer ahora Es meternos por esa trampilla Creo que hemos acabado El puzzle Ya era eso nada más Pensaba que iba a ser Bastante más Complicado Pero no Vale era eso Lo que había que hacer aquí ¿No? Vamos a ver si Logro encontrar Donde está La zona de la trampilla Y no Ah aquí Vale Y guardamos Y adentro Rodolfo Está diciendo algo De los murales Que contienen serpientes O algo así No le gusta Lo que quiere decir eso Lara Son putos murales De serpientes No tienen por qué Querer decirnos nada No sé Que les gustaran Que les gustaban Un huevo Las serpientes A los Fundadores Este templo Y ya está Esto es de tiempo Por cierto Vale ya Enemigos Pues que pues sí Ah No tenemos armas Fíjate tú La tontería Si quería decir algo Lo del mural Esta vez sí O sea que Hay un huevo De serpientes aquí Para atacarnos En esta ocasión El mural Se tenía razón Y no sé Ni a dónde Cojones ir Me gustaría evitar Curarme Más que nada Que no tengo ni idea De si tenemos Botiquines infinitos O no Y verás tú Cómo gasto Botiquines así De gratis Estoy intentando Mirar dónde ir No es por nada No es que No es que esté Dando paseos A posta A ver ¿Por aquí? Sí La cantidad de serpientes Que hay ¿Qué son esas serpientes Muertas? Son cobras albinas En el antiguo Egipto Las albinocobras Were attributed Son atribuidas Un poder divino Y las bastardas Fueron enterradas En la tumba De Shackmet O algo así Tío Aprendemos lecciones Historia Me cago en la puta Hablar a Croft En este nivel Que a lo mejor No están tan muertas No sé Sí Sí Parecen estar muertas Sí No 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 quería retroceder así Solamente dar un paso O sea Un paso lateral No hacia atrás Dar un paso hacia atrás Equivala a eso No das un paso Cuando das un paso atrás Das cuatro millones de pasos Con un simple toque Das Sí Todos esos pasos Que he dado yo Y te caes Y ya está Joder macho Me parece que estuvieran Pasando la fregona Aquí Yo Todas las serpientes Ahí abajo Pero ¿Por dónde es? ¿Qué coño? Uy Hay una serpiente que Se ha subido de la columna Por la cara No, no O sea No entiendo Tío ¿Por dónde coño es? No veo No veo grietas No veo escaleras No veo una puta mierda Aquí ¿En serio? ¿Qué pasa? No sé por dónde es ¿Eh? De verdad No entiendo La arqueóloga Ha vuelto Dice en la pantalla De carga Es hora de que La acompañes tú A ella Decía abajo No lo entiendo No lo entiendo Joder Pero me cago en la puta No sé No sé No sé Qué hay que hacer No sé De verdad Lo siento La palanca Yo soy un puto árbol No veo nada aquí Se supone Que lo que Quiera que tenga que ser Ser aquí arriba Digo Digo No lo sé ¿En alguna de las paredes Con las putas Serpientes muertas Estas? A ver Vale Sí Sí Si es aquí Menos mal Vale 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 Dios Rodada una telaraña La palanca Esa Pone el interruptor Ábrete Sésamo Esa puerta de la que Estás hablando Es en Persia Y he tenido suerte Por estar aquí No me has abierto Necesitamos una palanca Ha dicho en el final No necesitamos palanca Ninguna La puerta que se ha abierto No es de palanca Lara Solo que ¿Dónde cojones Está esa palanca? Esa palanca Esa puerta No me jodas ¿En serio? Pero que eso es una Eso es una jaula empujable Y no podemos sacar las armas No podemos matar a las serpientes De aquí es donde salieron las serpientes ¿No? Oye que no No sé No ha pasado nada ¿Eh? O sea Aquí no ha pasado nada La puerta esa que se haya abierto No sé dónde ha sido Pero no sé aquí Vale Detrás de este bloque No está La puerta que se haya abierto No está aquí No sé dónde hostias está Pero no está aquí Puede estar en la parte superior De esta sala En alguno de los otros murales Con serpientes Estas De los cojones A lo mejor hay que subir Más arriba también Pero eso no se puede hacer No No se puede hacer eso Entonces Nos hemos quedado En un impasse ¿Esto es una escalera? ¡Ay Dios santo! Ya a mí me acuerdo Donde estaba esa zona En la que dije Que podía haber una escalera Nada Quédate ahí Anda Quédate ahí En ese punto sitio Vale Bueno La escalera Esto de aquí a la izquierda Es una escalera ¡Ah! ¡Sí lo es! ¡Coño! ¡Sí lo es! Estaba coincido de que no Para ser sincero Pero vamos Ha venido un ángel aquí A iluminarme el camino Joder Entre tanta puta serpiente Vale Entonces debería de estar aquí arriba ¿La palanca o la puerta esa? Una de dos No sé por qué le añade A lo de Tom of the Gods El símbolo R Como de copyright Si los niveles autor Normalmente no tienen copyright Ningún Pero por supuesto Cada cual es libre De hacer lo que Quiera para poner los títulos A los niveles autor Faltaría más Hay que subir un poco más arriba Me parece Aquí no hacemos nada Hay que seguir Oh guapo Como subió ¿Eh? Dios Cuántos huecos Con serpientes Tío Paciencia ¿Vale? Ya A partir de ahora Ya sabéis que se tarda Todo ese tiempo Pueden subir aquí arriba Me cago en la puta Coño Estaba hecho Y ahora ese salto Estaba hecho Ese salto No es que estaba hecho Pero ahora se ha querido caer Ahí A los gilipollas ¿Y ahora qué? No sé si No sé si estoy obrando Bien yo aquí No sé No ¿Qué hago? No hay nada aquí No hay absolutamente nada Aquí arriba Ni ningún lado O sea Vamos a mirar Las paredes Y no sé Ah Dale La puerta está aquí Bien Venga Serpiente Venga Vale Bien Cuidado En tirarnos A saco Porque estamos Vuelta En la sala anterior Y si nos tiramos abajo Vaya rodeito Que tendríamos que dar Así que Mejor Dámoslo bien Dios Vale Entonces Lo de la Lo de la planca Me imagino que estamos Yendo a por ella Ahora mismo En el pasado Thousand years Un montón de años Los terremotos Vamos Que hicieron un pifoste La meditación Espero que esto Personalmente Nos haga acceder Más fácilmente A la cabeza De la serpiente Aquí no hay ninguna Puta cabeza De serpiente Pero bueno Como prefiréis Llamar al Al lugar Al que queréis Desde aquí No se ve ninguna Cabeza de serpiente No Si Bueno No se Porque ando Pensando en eso Simplemente Continuemos Mientras Lara y Elena Hablen Es que la cosa va bien Y estamos yendo Por el camino Adecuado Earthquake Es terremoto En inglés Si Un movimiento De tierra Que se podría Traducir de forma Más literal En el español Y ahora Que Y ahora Que Y ahora Que Una puta Rampa Esta Bueno Ese salto Tan largo Que ha venido Me cago en la puta Podríamos Podríamos Intentar Un salto Platan Y dejarnos Movidas Vale No Me asquea Que tarde Tanto En cargar O que Coño Se mueren Mucho En los niveles De autor No sé Eso estáis dando Cuenta Se muere Mucho En estos niveles Pero muchísimo Claro Esos tiempos Que se pierde Cada carga Cada carga Cada carga Cada carga Al final Que a lo tonto Es un tiempo Gordo A lo mejor Funciona mejor Aquí Espérate Venga A lo mejor Funciona mejor Aquí Lo de agarrarse Y hacer el salto Desde el borde Vale Un momento Pulsando El botón Mil veces Vale No Pero espera Que he visto Un camino Por aquí Abajo Vamos a seguir El de aquí Abajo Venga Yo creo Que va a ser El correcto Vale Aquí es Hacia atrás Vale Vale Estaba Me estaba Haciéndolo mal Yo entonces ¿No? Parece el camino Pensado Este Vale Aquí hay una rampa Que creo que esto Es un troleo Y habría que saltar Hacia atrás Porque lo más normal Sería que subiéramos Ay Bueno Lo que hay que hacer Es saltar hacia atrás ¿No? Si Vale Relájate un momento No estoy acostumbrada A correr tanto Y a saltar tanto Alrededor Esto es diferente De estar en casa Amser Controlando Mi personaje No hace Ni Eso es seguro Y no estoy nerviosa Tampoco Pero Estás herida O algo así ¿Cómo han inspirado La aventura De los videojuegos? Son ficciones Eso es una historia Interesante En 1995 Corea de Sin Contactó conmigo En 3D Sin person Ah vale Que fue la primera persona En tener su propio videojuego En 3D ¿No? En aquella época ¿Y los eventos En los juegos Realmente pasaron? ¿O fue una ilusión Para los desarrolladores? O algo así Les he hablado Mucho de mis aventuras Mis many real ones Recuerda Se propuso El primer juego Humanlike Monstruosity Humanlike Solo ¿Cuánto llevas Sin jugar? O algo así Dice He jugado cada parte Estoy feliz Con el proyecto Porque Corea de Sin Y Crystal Dynamics Han hecho un gran trabajo Bueno De todos modos Vamos Ok Vamos Ya no Si Se tienen ahí A contarse sus aventuras Bueno Pero no tienen por qué Hacernos detenernos Para esto No sé Podríamos seguir Con El tema del plataforma Y ya está Pero bueno Elena es una novata En esto De las aventuras Y yo que sé Están prácticas ¿Vale? Están prácticas Aventureras No es una aventurera Como tal Así que Bueno Esto es como un parón Por lluvia En el tenis Pues Eso Solo que no Tan pronunciados Como los parones De la lluvia En ese porte Aquí son Solo unos segundos Y arreando Sigo A todo esto Sigo Sin saber A donde coño Voy La verdad Lo tendría Haber agarrado Ahí antes Hay veces Que por mucho Que iluminemos Sigue estando Súper oscuro Tío Yo no sé Y no sé A dónde estamos Yendo En serio No 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 lo sé ¿Qué hacemos Dando vueltas Por las estatuas Todo el puto rato Tío A ver Cuño Susto Coño Oh Vale Es por aquí ¿No? Una cabeza Pensante ¿Eres una cabeza Pensante? Vale Es por aquí Parece que nos estuvieran Atacando un huevo enemigo Mientras estamos colgados aquí ¡Ajá! No 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 it No 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 Un Más Ajá Vamos Una explosión dentro del cuerpo de Lara y muere Justo después de acabar la canción Mira, si hemos ido a parar una cabeza Pero esto no es una cabeza de serpiente Pero vamos, una cabeza de serpiente Este interruptor yo nunca lo había visto Hostias, ¿dónde está? Bingo, dice Ni bingo ni polla, es que hay que bajar ¿Vale, Elena? O sea, no lo celebro esto todavía La puta, ya me he despistado Bingo, dice Bingo no, primitiva Venga El euromillón, ya No sé qué coño dice Algo de que está muy lejos No sé No sé cómo bajar, ¿vale? Pensaba que habría agua por ahí Por eso intenté bajar de esa manera Uy, por aquí, a ver, a ver Ay, Dios mío Pero, 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 pero agárrate Agárrate, coño Que va No sé cómo bajar No, no, no lo sé Bajar va a ser un problema Subir, vale, perfecto Pero bajar, a ver cómo coño lo hacemos Me cago en la puta Coño No sé si podemos bajar por Es que estamos altísimos ¿Lo veis? Estamos en altura de dimensial No sé, tío Mira, por ahí Por esa rampa Si logramos llegar ahí Lo tendríamos bastante fácil Dentro de lo que cabe Me voy a tener que curar Pero es una idea, ¿vale? O sea, creo que se puede hacer Creo que se puede hacer Que un poco me mola, tío Cuando subes a un sitio Súper alto a lo mejor, ¿no? Y luego te ves obligado a bajar Y no puedes hacerlo por el lugar Porque viniste, claro Es imposible Hemos ido por rampas y eso Y por las rampas no podemos subir Solamente podemos deslizarnos por ellas Subir no nos dejan, ¿vale? No podemos Ya está, ala Venga, abajo Mira, la trampilla que se ha abierto Diría que está aquí Sí Sí, sí, lo está Y tanto que lo está Espera un momento Las construcciones en las tumbes egipcias No son tan famosas Para ayudarnos con los problemas Ay, no sé Es que no entiendo bien lo que dicen No lo entiendo bien Cuidado con ese interruptor Cuidado con ese interruptor Que puede ser una trampa Ah, pues no Vale, esto va a ser de tiempo exacto Vamos Deprisa Ha dicho Lara Con fuego Claro, ya sí, hombre No, no, ya sí No es suficiente con que haya tiempo Nos ponen puto fuego Nos ponen puto fuego Pero vamos a tratar de ir lentos Hombre No me he movido ahí, pero bueno A ver, en las esquinas A ver, en las esquinas no nos hace daño el fuego En las putas esquinas Ahí Esto siempre ha sido así A la esquina A la esquina, Lara Hay un minuto Es tiempo de sobra Bien Bien Calma, Lara Calma Me posee la esquina Pero no me cuente rollos Bien Salto con giro Para que no Pegue tanta distancia Se asciende muy Ah Rápido este Ah Me cago en todo Había llegado bien Me pasé de Me pasé de lado Había llegado bien de distancia Había llegado bien de lado Había llegado bien de lado Me cago en la puta Había llegado bien de lado No, no Me cago en todo ¿Puedo hacer un salto corto o algo? Ah, vale Pues sí Ahí está Vale Listo 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 Bueno, he dicho listo Lo que hace os ha parado ¿Veis que magos soy? Soy un reproductor de música De boza, eh La entrada a la tumba de Sekhmet Pero Pero Vale Si queréis leer la nota Porque esto hay que pasarlo Con el escape Supongo Sí ¿Por qué tiene que haber fuego ahí? Ah, no, vale Se guardó solo O lo guardé yo antes O sea, no, no, no ¿Por qué sí? Este fuego de repente Muy gratuito A ver Creo que me queda poco de nivel Joder Claro Ahora sale más rápido que antes Joder Vamos a guardar Después del puto diario Vaya sitio Para salir un puto diario ¿No? Un lugar con trampas De fuego por todos lados No, pues menos después De las trampas ¿No? No me seas así Vale Coño Coño Muros de estos Joder Miro es mal Casi muero aquí Se oye, ¿no? Pues Más rápido no va Madre mía Están hablando Están dos frases Encima una de otra Parado un poco Por Dios Que aquí no sé He pasado tan rápido En la otra zona Creo Que se han puesto a hablar Y se han sobrescrito Las letras Joder Tampoco es cuestión No sé De estar dándole Cada puto segundo A la lengua Estamos en situaciones Así de crisis De trampas No sé Estas no son las mejores Situaciones Para estar conversando La verdad Yo creo que Sería mejor Encontrarse En un lugar Más tranquilo Por algo así Pero juegan En otra liga Parece Estas dos putas Y les da igual Que estemos En una En una trampa De todos modos Si no te es suficiente Si esto no lo soportas Más o algo así Tú no tienes que jugar A Tomb Raider Más Así que si esto no te diviertes O algo eso Que mejor Dejes esto en Raider Porque esto es habitual ¿No? ¿Lo sabes? Eso es cierto Eso es cierto No estoy diciendo Ninguna mentira Me están dando Todas las putas Mordas Estas Gustaría Evitarlas No que me den Todas Me gustaría Avanzar Un poco No sé Coño ya Coño ya Me tiene a todo Y ahora no sé No sé De dónde voy No sé De dónde estoy yendo Es por aquí ¿No? Coño No me ha dado Gracias Bien Coño Chos Ahora pinchos ¿Pero qué es esto, tío? Todas estas pasidas Ahora Déjame avanzar Vale Que sí Que ya sé Que tengo que salvar aquí Que hay una bajada peligrosa Ya lo sé Estoy yendo A los pinchos Coño Déjame Yo Que me parece Perfecto Que conversen Pero déjame Muerme Si quiero Joder Chico ¿Dónde está La libertad de acción Que ha caracterizado Siempre a la saga No nos la quieres Si quiero avanzar Avanzo Ya está No, no, no hay más Lo voy a tener que curar O no No sé Esto O no voy a poder O va a ser tremendamente duro Vamos a curarnos Yo que sé Aunque No sé cuántos botiquines tengo Pero si soy infinito Pues me da igual No hay suficiente altura Para poder saltar eso Y lo digo Completamente En serio No hay altura Llego al borde Ahora, ¿no? Bueno O sea Si llego al borde Y salto Y no lo consigo Es que no se puede hacer Es así Es algo A no ser Que haga el salto No sé O el salto del ángel Podría morir Vamos a hacerlo Muero, ¿ves? Claro No se puede hacer Este salto No se puede Me gustaría De verdad Me gustaría hacerlo Pero no puedo A no ser que No No se puede Es que No se puede Así que No sé Vamos a tener que Dejarlo por aquí ¿Crees? Porque el nivel No sé Cuando acabará Tampoco Mi idea Era acabar el nivel Aquí Pero O sea El primer nivel De cuatro que tiene ¿No? Para acabarlo aquí Pero Me parece que no A lo mejor Saltando hacia atrás No sé No Ni atrás Ni adelante Ni Pollas en vinagre No sé Sí que no No sé No entiendo esta parte A lo mejor hay que saltar Por a A lo mejor hay que saltar Por la parte de la izquierda Para que no me den pinchos Más adelante No lo sé No lo sé No, no, no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues nada Vamos a intentarlo un poco más Y si no pues Creo que ahora Que dejarlo Al siguiente Vamos a ver cuánto tiempo llevo Una huracá ¿En serio? ¿Qué va? No pensaba que llevara tanto Y si hay que saltar desde ahí No creo pero Y si hay que saltar desde donde están esos pinchos Hostia, no sería tampoco tan A lo mejor hay que saltar desde donde están esos pinchos Vaya guardada Si es eso, vaya guardada O sea, si es esto, vaya guardada Vaya guardada En caso de ser así Vaya guardada Ok No se puede Yo no veo ninguna grieta ni nada Ah, espera, 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 espera Espera, espera, espera A lo mejor no hay que deslizarse Sino saltar desde aquí Sí Ah, vale Había que deslizarse entonces Creo Yo creo que es eso, eh O sea, que en vez de deslizar Nos saltemos Y ya está Creo, eh Sí Sí, sí es eso Hay que calcularlo bastante bien Pero Vale Vale, vale, vale O sea Te hace creer el juego Como que hay que hacer el salto Pero no hay que hacerlo La verdad Aquí sí que hay que saltar Y hay que intentar sobrevivir también Que eso es dificilísimo Madre mía Lo complicada Que es esta zona Su puta madre Vaya Salto Doble además Porque no es un salto único Esto es un salto No, 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 no Que lo hice bien, coño Quiero guardar Vale Vale, perfecto Ya está Uf Bien Hemos pasado el nivel Hemos pasado el nivel Mírala Esos pilares Parece que están Preciosamente detallados Este hall consiste en 16 pilares Mostrando El segment He visto una habitación Como esta antes Mientras estaba excavando La ramsés La tumba de ramsés En ese caso Solamente en los sarcófagos Una cámara de sarcófagos Seguiría esta Vale, vamos a dejarlo aquí Entonces Bien, me he pasado el nivel Maravilloso A ver si se llama Tom of the gods Punto Bien O si se llama igual Bueno, pues lo llamaremos Tumba Tumba de los Tal punto Y ya está Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Entonces Sigo sin poder usar las armas No sé por qué Uh, un sarcófago ¿Se puede abrir? No Qué guapo Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos ya en el segundo nivel Este De Tom of the gods Dios, madre mía Primero me lo he ventilado Pero vamos Esta parte del final Con tantas trampas Ha sido un poco Harcoreta Oh, oh ¿Se pueden empujar loques? Creo que nada más empezar Tendremos un puzzle Un puzzle Un poco Complicado Donde tendremos que hacer Distintas peripecias Y Y tendremos que hacer Uso de nuestras facultades mentales Psicológicas Físicas De aquí Facultades de todo tipo Y ahora nos reuniremos Con nuestras amigas Las polillas Seremos uno con la polilla Y nos transportaremos Y nos transportaremos Al mundo De las plantas En donde Todo objeto material Estará formado Por plantas Y no Habrá O Bueno Las plantas son seres vivos Así que Solamente habrán seres vivos Y solamente serán plantas Eso se Seres vivos No habrá absolutamente Ningún objeto material Estaremos suspendidos Por decenas y decenas De plantas Formando Un mundo En donde Las plantas Pues reinen El El vasto Mundo El vasto Planeta No habrá nada Absolutamente Nada material Solamente Extensión De plantas Y plantas Y hectáreas Y hectáreas Y hectáreas Adiós